Mi viejo era abogado, camarista del crimen, bueno, tíos míos también, en el Superior Tribunal, qué sé yo. Y bueno, si mi viejo hubiera vivido, hubiera sido abogado. Después, no sé si hubiera ejercido. Claro, pero el mandato de la carrera lo sentías. No, era eso. No, y mi viejo era así. Yo tengo una zamba que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre mío que aún me haces falta, yo quisiera saber si sería lo que soy si estuvieras en casa. Es decir, que no sería, sería el mismo, pero a lo mejor un abogado que habla boludeces más que otros abogados. Muy bueno para los juicios orales.